Pues ya llegó, momento esperado del programa. Aquí está, en Díal tal cual. Malú, bienvenida. Bien hallada. ¡Hola, Malú! ¡Qué gustazo tenerte aquí! Para mí siempre un placer venir, ya sabéis, mi casa. Estamos contando los días, ¿verdad, Patricia? Sí. Para empezar esa gira, el 12, ¿no? El día 12 ya. Ya arrancamos en el Wisin y la verdad aquí en Madrid. Y estoy muy emocionada. O sea, estoy... De hecho, cuando ya... Digo, bueno, pues si todavía queda, ¿no? Y me doy cuenta de que no queda nada. Es cuando... Y además qué emoción ya me empiezo a acojonar. ¿Tienes algún calendario en el que vayas tachando los días marcado en rojo el 12 de mayo? No, porque entonces me daría un ataque de nervios. Prefiero como que ir enterándome poco a poco del tiempo que queda, ¿no? Claro. Es que si no es verdad que además te bloqueas un montón. O sea, tratas de... O sea, yo estoy con todo el show, con todo el repertorio, creando todo ese show. Y como pienso en el tiempo que me queda, es que automáticamente me bloqueo. No puedo seguir haciéndolo. O sea, no puedo seguir trabajando. Mejor. ¿En qué momento estás de la puesta en escena? ¿Está ya todo ideado, todo pensado, todo el repertorio? No, no, no. Qué va, qué va, qué va, qué va. Pero, por ejemplo, luces, sí, ¿no? No, pero es la primera vez, fíjate, que estoy yendo más lenta que nunca probablemente. Pero porque también me apetece crear algo completamente diferente. Me apetece... O sea, llevo mucho tiempo sin subirme en escenario. Entonces eso es genial porque a la hora de crearlo, a la hora de ponerlo de pie, va a ser todo con otra frescura, ¿no? Con, no sé, diferente. Yo creo que va a reflejar más todo lo que está pasando ahora en mi vida. O sea, no. Y sí que es verdad que, a ver, lo que está claro es que el diseño ya está hecho. O sea, digamos, como lo gordo, ya está hecho. Pero ahora queda toda una parte muy interesante que al final es lo que hace un show, que es un repertorio, que es un orden, es un equilibrio, es un show. Y bueno, pues estamos en ello. Totalmente. Lo que pasa es que ya te hemos visto a ti y a toda tu gente, de alguna manera, casi subirte a un escenario y adentrarnos un poco en lo que imaginamos que va a ser este Mil Batallas Tour, ¿no? Que ha sido el videoclip de Deshielo. Es que Deshielo es un tema muy de directo. O sea, Deshielo es de esos temas que te lo pasas muy bien en directo. Entonces hablábamos de cómo plantearlo, de cómo hacerlo, de cómo presentarlo, y me pareció una genial idea. Ahora eso sí fue como de medio, evidentemente, no exigencia, pero es decir, no, tiene que ser mi banda, tienen que ser mi gente, mis músicos, con los que tiene esa épica hacer eso, ¿no? Porque al final es verdad que todos nosotros somos Malú. O sea, al final todos nosotros somos parte de ese show y ellos igual, ¿no? Ellos llevan conmigo muchísimos años, ¿no? Deshielo, que es el nuevo sencillo de este álbum, el tercero, sabes que tienes a todos tus malableros revolucionados. Son muy guays, ya lo sabéis, que yo, es que además les amo. Y me dan muchísima energía y muchísima fuerza, me encanta. Siempre están, ¿cómo va el repertorio? Digo, ¿y con cuál vas a abrir? Y yo, no sé. Es que son parte de tu equipo también un poco, ¿no? Claro. Oye, pero has pensado en incluir esta, oye, pero... Pero no, pero tienes que meter, digo, pero como sigáis, diciéndome cosas que tengo que meter, de verdad, que va a pasar tres días seguidos y no vamos a terminar el concierto. No me hagáis esto. Pero sí que son lindísimos. Mira, llevamos durante todo el programa, escuchándolos, tus mensajes, los mensajes de tus maluleros. ¿Quieres escuchar algunos que hemos guardado para ti? Venga. Venga, pues vamos a escucharlos. Hola, jefa, si me estás escuchando, decirte que soy súper admirador tuyo, soy malulero al 100% y te mereces todo el éxito que estás teniendo por este disco Mil Batallas. Enhorabuena por este disco y te mereces todos los premios del mundo. Un saludo. Hay más, ¿eh? Vamos. Qué mono. Hola, Malú, ¿qué tal? Soy Sofía. Aquí estamos, esperando ya que llegue el 12 de mayo, que no podemos más, que queremos verte en todos los conciertos. Y nada, preguntarte que si te ha costado elegir el repertorio o si me esperas muchas sorpresas. Cuéntanos, cuéntanos. Un besito desde Málaga. Cuenta, cuenta. Venga. Pues que hay mucho que hacer. No, a ver, me está costando, es que me está costando mucho esta vez. Pero es que eso es bueno, porque eso es como más reto. O sea, al final te va marcando como más... Me cuesta, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es como más reto. Es como que va llegando el momento que tú estás ahí, que estás como mucho más exigente a lo mejor. Es como te iba a decir, como que es la vez que más exigente estás contigo misma, ¿no? Muchísimo más que otras veces. Pero sientes que es también un poco por decir, llevan tanto tiempo esperando que se merecen el mejor show que hayan visto de Malú. Por ellos, por mí, por todos nosotros, ¿no? Por ti, por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Pero es que es verdad que es que creo que todos nos merecemos un pedazo de show. O sea, todos los que vamos a estar en esos conciertos, tanto los que estamos arriba del escenario como los que van a estar abajo, se merecen ese pedazo de show. Yo me muero de ganas por subirme ahí. A ver, eso está muy bien, todo lo que cuentas, pero hay que destripar un poquito. Y tus fans me piden que destripemos un poquito. A ver, por ejemplo, canciones que no van a faltar. Aprendí, no puede faltar, me imagino. Rafa, no lo va a contar. A prueba de ti. Hola, buenas, mira, ¿qué tal? Te vengo a contar que he visto una serie, tío, que es genial y te va a encantar. ¿Va a haber medley? Pero escúchame un momento. ¿Va a haber baladas, Malú? Tengo una serie que te va a encantar. Mira, empieza así y le pasa esto, pasa lo otro, pasa tal, pasa cual y luego al final pum, se muere el protagonista. Y haces un spoiler brutal. Y para que me cuentas la serie, pues ya, gracias porque ya he visto la serie. Pues esto es igual. Entonces yo te puedo contar la sinopsis. La sinopsis es que va a haber un show, un show, un show, brutal, pero brutal. Brutal quiere decir, va a haber... Dinámico. O sea, va a haber canciones cañeras. Dinámico, divertido, agresivo, rock and roll. ¿Va a haber baladas? Más Malú que nunca. Va a haber su momento de balada. Más Malú que nunca. Pero Malú son las dos cosas. Rafa, claro, queremos saber si vamos a... Ya, ya, pero es que yo soy una sinopsis sin más. Total. O sea, entonces yo... No, no, me encanta. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que necesitamos ir preparados sabiendo si necesitamos más pañuelos o zapato cómodo para bailar. Ahí está. Yo iría, por supuesto, cómodo de pies. Guay. Cosa que no debería faltar. Con un buen desodorante. Gracias. ¿Vale? Con mucha batería en el móvil. Para subir bien los brazos. Con mucha batería en el móvil, ¿no? Buena batería en el móvil. Para un móvil. Y unos clines que nunca se sabe. Uno, dos. Y ya. Sí, pero que tampoco te vuelvas loca. Genial. O sea, tú ve cómoda. Me encanta. Y eso sí, ponte waterproof. Ya está. Por si acaso. Pues tenemos el outfit de la gira de Malú. Que oye, no está nada mal, ¿eh? Pero cómoda, cómoda. Genial. Oye, en este primer concierto supongo que los nervios se van a poder de ti porque tu anterior gira fue muy traumática, fue muy dolorosa. Sí. Como tuviste que terminarla. y ese primer concierto te va a parecer mentira, ¿no? Hombre, es que ya me parece mentira estar preparando, o sea, el tiempo que llevamos preparando esto y ya me parece mentira que quede, ¿qué queda? Dos meses, ¿no? Veinte días. A mí me digas eso. Mira que me ha quedado el estómago. Acaba de subir la presidencia. Exactamente queda un mes y medio, doce de mayo. Claro, o sea, por eso te digo que es que nos queda un mes, o sea, nos queda, estamos ya ahí, ¿no? Y sí que es verdad que yo ya me muero de la emoción, o sea, a mí el hecho de volver a subirme a un escenario, es que no sé explicarlo, o sea, a mí yo muero en el escenario, o sea, es mi hábitat, es el lugar donde yo estoy bien, estoy feliz y disfruto, entonces voy a volver a reencontrarme con él después de tres años y pico, ¿no? Y el día antes te vas a poner nerviosa, vas a estar intratable, no se te va a poder hablar. Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí mi psicóloga me dice que yo no me adelanto a las cosas, que eso me genera mucha ansiedad, así que cállate ya que me estás generando mucha ansiedad. Porque a ver si de aquí se tiene que ir a terapia corriendo, claro. O sea, que me veo ahí, por favor, pues tiene un ratito. No me olvidaré de ti. No nos vamos a olvidar de Malú, vas a ir con nosotros, ¿verdad? Claro, por favor, un ratito. Tenemos que sacarle alguna canción que va a ir en este concierto, seguro. Me hace mucha gracia, Malú, porque claro, tú estás con lo tuyo, evidentemente, pero el fin de semana que a mí me va a dar, si no nos cuentas algo, es que luego la aguanto yo. ¿Pero qué queréis? ¿Una canción que vaya a ir dentro? Pero que no sea de este disco. ¿De discos anteriores? Sí, alguna fija. Hombre, es muy fácil con todos los éxitos tan grandes que tienes. Ya, pero es que yo ya, es que tampoco me gusta ser tan evidente. Rafa, tío, vamos a darle un poquito de emoción al asunto. Blanco y negro. Esa no puede faltar. Blanco y negro va a estar. Genial. No me mires con cara de nada más. Está muy bien. Bueno, pero quiero decir, bueno, ya sabéis de todos modos, que a mí, cuando hago un show, no me centro totalmente o únicamente en el último disco que haya sacado. O sea, yo creo que al final ese último disco es como ese pretexto, esa excusa para salir. Pero a mí realmente me gusta hacer un show que englobe todo lo que ha sido tu carrera hasta el día de hoy. Creo que eso es fundamental. Cuando tú vas a ver un artista, no vas a verle única y exclusivamente por los tres últimos singles que haya sacado. Que sí, que a lo mejor hay uno que es brutal y que te encanta y vas a verle solo por eso. Pero por norma general, hay otros muchísimos temas de su carrera que te apetecen escuchar. Y yo trato de englobar todo eso. Y además, hay una cosa maravillosa. Yo no sé si tú en los últimos meses, dos, tres años, has podido ir a algún concierto. Pero es que claro, los tuyos ya van a ser de pie. O sea, la gente va a estar de pie. Eso me emociona mucho. Me emociona mucho y me encanta. Porque es verdad que nosotros, y hablaba con compañeros y decía, afortunadamente que podemos trabajar, ¿no? Pero es verdad que qué raro es los que estamos acostumbrados a público de pie. Es como verte en sitios tan grandes con el público sentado. Y me lo comentaban como, no, es muy guay, pero es raro. O sea, es como extraño. Y luego no es lo mismo cuando tú haces un show para un estadio, para un pabellón grande, que cuando lo haces para un auditorio, cuando lo haces para un teatro. Son shows diferentes, ¿no? Entonces, siempre cuando vas a un sitio más grande, tratas de hacer un show mucho más dinámico. Entonces, claro, cuando la gente no se puede mover de ahí, hay una sensación de igual no están alcanzando el lugar en el que yo quiero que lleguen, ¿no? Como no te pongamos más mensajes que nos están llegando tus maluleros, no nos dejan salir de aquí. O sea, que tú verás. Hola, Malú. Solo decirte que muchísimas gracias por todo lo que nos estás regalando. Todos estos momentos bonitos. Te esperamos en el Estone, en Mérida, en Extremadura. Tenemos muchas ganas de ti. Te quiero. Un besito muy fuerte. Qué mono. Hola, Malú. Soy María Ángeles y soy de un pueblo de Badajoz. Te quería preguntar cómo te sientes, porque ya que Danapa, que empiece el Mil Batallas Tour, que nosotros estamos muy nerviosos, recordarte que tus mil batallas son nuestras mil batallas, que siempre vas a ser tú. Y gracias por regalarnos siempre música tan bonita. Te queremos mucho y que estamos muy nerviosos. Uno más. Hola, buenas. Yo quería enviar un mensaje para Malú, decirle que es mi ídola desde hace muchísimos años y que a ver qué canciones considera ella que no pueden faltar en un tour de Mil Batallas. Un besazo y te veo en Madrid. Guapísima. Te contesto yo, blanco y negro seguro. Oye, nada sin presión, ¿eh? ¿Verdad que sí? Oye, qué bonito de todas formas, evidentemente, como te contamos siempre, esta es una selección de los cientos y cientos de mensajes que han llegado. Y hay muchos que a mí me hace gracia que se van a hacer casi casi el tour contigo. O sea, llevaban esperando tanto tiempo que no van a uno, van dos, incluso tres o cuatro. Pero eso me encanta. Me encanta. De hecho, yo voy a ir con ellos. O sea, yo a... Claro. Tour manager. Yo voy a ir con ellos a esos conciertos también. No, pero es verdad que... A ver, me hace mucha ilusión. Me emociona mucho. Me emociona mucho que están esperando. Me emociona mucho que lo cojan con tantas ganas. Me emociona que estén ahí, ¿no? Que estén ahí, que esperen a que llegue ese momento, ¿no? Yo creo que, bueno, que es de las cosas más bonitas que hay. Tú... Llámame tonto, ¿eh? Si quieres. Pero hay un momento en el que yo voy a estar esperando en ese concierto. Digo, llámame tonto porque no te voy a poner momento típico. Yo estoy esperando el momento en el que tú cantes esta canción. Abran fuego. Para mí iba a ser un momentazo. No sé por qué esta canción es especial. Esta canción para mí es muy especial. También para ti. Para mí es muy especial. Además, para mí es como un grito absoluto de libertad, ¿no? De... De al final, gran parte de nuestra vida como que la pasamos pensando en qué piensan de nosotros, en lo que dicen, en lo que daño. Me ha dicho, me ha hecho, me ve esto, está diciendo... Eso nos daña muchísimo, ¿no? Y al final ese abran fuego es, aquí estoy, disparad todo lo que queráis, que es que no me vais a parar mi camino, no vais a pararme, pero incluso a ti mismo, ¿no? Es ese grito de libertad de que no hay nada que te pueda parar, que la única persona que te puedes parar es tú mismo. Es verdad que a lo largo de todos estos años tú has demostrado una fortaleza inquebrantable, pero no sé si en este momento es todavía más fuerte y precisamente por eso también va a ser especial volver a los escenarios, ¿no? Como que te sientes más segura de ti misma que nunca jamás. A ver, hay una forma diferente, yo creo, de vivir ese show y de vivir... Para mí es como una nueva experiencia ahora mismo, ¿no? Para mí es como volver a algo que sé hacer, que me gusta hacer, en lo que disfruto muchísimo, pero de una forma completamente diferente. O sea, que no es ni más segura ni menos segura, porque a lo mejor estoy mucho más segura como persona, pero a lo mejor no como artista, no lo sé, porque hace mucho que no me subo al escenario. Entonces, no sé si a lo mejor en todo ese tiempo, no sé cómo me voy a sentir ahí arriba, cuando vea mi historia solo para mí, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que yo estoy viviendo a día de hoy es como si lo estuviera viviendo como una experiencia nueva. Y eso es muy guay cuando llevas tantos años. Bueno, como me imagino que te hace falta mucho, cariño, aquí está el de tus seguidores. Hola, Malú, soy Aitor. Que sepas que me muero de ganas de que arranque la nueva gira en Mil Batallas Tour. Además, te lo demuestro porque ya tengo compradas por ahora las entradas de Madrid y Bilbao y te aseguro que no van a ser las únicas porque mis ganas de volverte a ver encima de un escenario son increíbles. Quería darte las gracias por volver con este increíble disco y que ahora sí que sí, nos vemos muy pronto. Gracias por todo, Malú. Qué lindas, por favor. Hola, Malú, soy Patito. Te mando este audio desde Buenos Aires. Primero, para felicitarte por el tremendo disco que es Mil Batallas. Muchas gracias. Segundo, para agradecerte por hacerte deshielo un single. Y tercero, para preguntarte cuándo vas a venir a visitarnos a Buenos Aires porque nos morimos de ganas por verte nuevamente. Besos. Hola, Malú. Solo darte las gracias por aparecer en mi vida justo en el momento en el que lo necesitaba. No sé si eres consciente de todo lo que nos puedes ayudar a lo largo de nuestra vida con tu música y como eres tú. Gracias por acompañarnos en los buenos y malos momentos. Nunca defraudas si esta vez no iba a ser menos. Nos vemos el 12 de mayo en Madrid y gracias. Simplemente eso. Un beso, guapa. Qué monos, por favor. No sé, si quieres aprovechar y le dices algo a tus malvoleros que están siempre ahí. Nada, joder, que... Estás emocionada, además. Bueno, es que... Bueno, que nadie dijo que fuera fácil. No, pero sí es que me emociona. Yo tengo muchas ganas de subirme ahí. Tengo muchas ganas de volver a verme encima de un escenario. Es que... Es que... Es que me giro encima. O sea, de verdad. O sea, yo entiendo que es una expresión extraña, pero tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Quiero darles lo mejor de mí. Es muy fuerte. Porque a ti te emocionan. Pero es que, claro, el último mensaje decía, como sabes desde hace mucho tiempo, no eres consciente a lo mejor de lo que ayudas a tus fans en momentos malos, que les has cambiado la vida. O sea, ¿me parece? Yo creo que la música tiene ese don. Ellos no son conscientes también muchas veces de lo que nos pueden llegar a ayudar a nosotros y de lo importantes que son para nosotros, ¿no? Y esto también es importante que se lo digamos. Porque realmente ellos son el motor y el motivo por el que nosotros estamos, por el que nosotros peleamos, por el que nosotros luchamos para estar encima de un escenario y por los que queremos seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Y creo que la unión de la belleza de la música con la unión de un montón de almas es lo que hace que eso explote, ¿no? Bueno, antes de decirte adiós, vamos a recordar varias cosas. Una, que a las dos de la tarde nuestros amigos van a poder ver esta entrevista en nuestra web, en cadenadial.com. Y otra, que no la voy a desvelar, pero que hay una sorpresita con esta casa, con Cadena Dial, y en concreto con los compañeros de Atrévete. Ah, es verdad, pero... ¿Para mí? Sí, no se puede contar mucho dentro de unos días. Ah, bueno. Ya se anunciará, ya se anunciará. Así que atentos todos, atrévete. Exacto. Atentos todos, atrévete, porque hay una sorpresa. Vale. Serán unos días. Así que... Pero no me vais a dar la sorpresa hasta dentro de unos días. A ti te la contamos ahora cuando acabemos la entrevista. Ah, vale. Y ya luego los oyentes, pues ya se entrarán. Vale, vale. Oye, antes de que nos vayamos, que no se quede sin contestar, porfa. Para todos tus fans de Latinoamérica que también te están preguntando y escuchando, entendemos que habrá... Hay planes, ¿no? También. Hombre, yo entiendo que también. No, a ver, sí que hay planes. Sí, sí que hay planes. Hay planes. Yo creo que lo que estamos es viendo exactamente cuándo, porque tenemos que terminar la gira, no sabemos si entre medias de la gira o al finalizar, pero por supuesto, yo además llevo muchísimo tiempo sin ir para allá. Yo necesito. Genial. Bueno, te vemos muy bien. Y ya solo nos queda decirte vete. Que nadie dijo que sería para siempre. Vete. Exacto. Vete. Vete, que es otra de las canciones. A Malú no la echamos jamás de nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día 12 en el WeThink. Te queremos. Gracias. Gracias.